Hola, buenas a todos, aquí Juanvi2xd, estamos en un video para el canal y nos encontramos con el padre Antonio María. Voy a hacerle unas pequeñas preguntas, ya que, bueno, mucho me habéis pedido que haga un tipo de entrevista, un cura, para ver qué nos habla del más allá, cosas de Dios y esto. ¿Qué tal? Muy bien, me voy a quitar la mascarilla, porque tenemos un metro por lo menos. Y estoy un poco impactado de tu canal, de cómo estás preparado. La verdad es que, en un tiempo como este, hablar del más allá no solamente es necesario, sino urgente. Estamos perdiendo muchos familiares, muchos amigos, y creo que el convencimiento de que hay una vida después es parte de nuestra esperanza y también de nuestra fe. Claro. Bueno, pues si te parece, empezamos con la entrevista. Adelante. La primera pregunta es, ¿cuándo fue tu primera misa? La primera misa fue el día 11 de julio del año 2004. Me ordené el día 10 en la Catedral de Cuenca y el día siguiente fuimos en autobús. Yo soy de Barcelona y en el Tibidabo celebré la primera misa, con la familia y los amigos. Muy bien. Si pudieras volver al pasado, ¿serías otra vez sacerdote u otra cosa? Sería sacerdote una y mil veces. He sido muy feliz, como que todos los sueños de niño, porque querías ser cura desde niño, se están cumpliendo con creces. Claro. ¿Cuál es tu objetivo teniendo Instagram y YouTube? Mi objetivo es solamente hablar de Dios. Empezó siendo una broma, pero ahora es una cosa seria y pues dar catequesis, explicar cosas que la gente no entiende, ayudar con respuestas. Y el Instagram porque me gustan las fotos, pero a lo mejor no hay otro objetivo. Bueno. ¿Cuando eras pequeño creías que creías en Dios o hubo algo que te atrajo hacia Él? Siempre he creído en Dios porque nacieron en una familia cristiana y entonces me ha sido muy fácil seguir. Y me atraía a Él todo. Pues las oraciones de mi madre, los lugares donde iba y también el convencimiento de que Dios interactúa con nosotros cuando le pedimos cosas o etcétera. Claro. Esta es una pregunta que nos preguntamos nosotros mucho sobre los curas y esto es si en la etapa de la adolescencia alguna vez habéis hecho un ritual de espiritismo, la ouija... La verdad es que yo nunca he sabido que alguna gente lo hacía, pero veo que es muy peligroso y que con eso no se puede jugar, ¿no? Claro. ¿Para ti qué es Dios y cómo se creó? Bueno. Para mí Dios es nuestro Padre y es eterno. La razón de ser de Dios es que existe desde siempre. Y eso es lo que le hace ser Dios. No se ha creado a sí mismo ni ha empezado... Igual que nosotros creemos, los cristianos, que el alma es inmortal, también creemos que Dios no tiene principio, ¿no? En el lugar donde no está Dios y donde además hay sufrimiento permanente por ese hecho de haber rechazado a Dios y sobre todo hay odio. Lo contrario del odio es el amor y cuando Dios nos ama, nos está dando su ser. Porque dice en la Biblia Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Y muchas veces el demonio se revela contra eso y nos hace odiar. De forma que cuando los sentimientos de odio dentro de uno mismo crecen, probablemente estén inspirados o empujados por el demonio. ¿Para usted qué es el demonio? El demonio es un ángel caído porque fue creado en estado de gloria por Dios para disfrutar del paraíso terrenal del cielo y rechazó eso por no querer servir a Dios. Se vio a sí mismo como superior a todo y rechazó ese amor a él que Dios le pedía. Y como lo rechazó fue condenado para siempre y es un espíritu, un ángel que solo pretende hacer daño y compartir su odio. Y hay más ángeles que también son demonios y tienen un poder limitado porque están atados por Dios, no pueden hacer lo que quieran, pero sí que es verdad que pueden influir mucho y mal. ¿Conoces a un exorcista? Sí, a varios. Y he estado en exorcismo. ¿Sí? ¿Cómo se puede saber si hay alguien que está poseído realmente? Pues mira, un amigo me contó que es exorcista y lo que hacía es que en voz baja decía las palabras que jarito mene, que en griego quiere decir llena eres de gracia, la parte del ave María, pero la decía en griego y no la decía fuerte. Y dentro de esa persona, el bicho que lleva al sentir esa palabra que dice el exorcista hace algo que no es previsible cuando tú no sabes lo que ha pensado ese cuda. ¿Comprendes? Entonces o da un bote o pega un grito o un rugido y yo eso lo he vivido. Él estaba allí. He sido testigo de eso. Da miedo, ¿no? Pues mira, hace mucho tiempo yo pensaba que eso no tenía miedo al demonio y me he dado cuenta que no, tampoco. No da miedo porque Dios te protege, lo que sí que impacta. Y si no entiendes, te asustas. Sí, claro. O sea, si a lo mejor vas tú o un amigo, se asusta mucho. Pero a mí miedo no me dio. Me dio pena por la persona que estaba y sentí que debía rezar y ayudarle. Claro. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué crees que los ateos no creen en Dios? Hay muchos motivos. Muchas veces no creen en Dios porque creer en Dios les supondría hacer algún cambio. O sea, para seguir a Cristo hay que ser coherente. Y si no lo eres, pues tiene que cambiar algo. Entonces prefieren no creer y ya está. Otras veces por historias pasadas en su vida o porque han estudiado a medias y entonces creen que la ciencia y la razón van en contra de la fe. Yo creo que hay muchos motivos. Cada uno el suyo. ¿El demonio es un ser educado o rebelde? Depende de lo que le convenga. Él puede actuar con mucha educación o puede mostrarse en rebeldía. Cuando más débil está es cuanto está más rebelde. Si él se manifiesta con odio y con gritos es que ya está muy débil. Ya está a punto de irse de donde está. Eso está bien. ¿Por qué crees que la ciencia siempre intenta justificar los milagros que hizo Jesús y Moisés? Porque no creen en el poder sobrenatural. No creen que un cojo pueda andar o que un ciego pueda ver. Pero luego cuando te pasan a ti te impactan. Yo tengo una sobrina que oyes en oído interno. Tuve una hacienda de coche y después de la oración que tuvimos por la noche recuperó el oído. Y el otorrinolaringólogo le decía no sé cómo oyes. Entonces como ese hay muchos. Otra cosa es que no nos queramos ver. Que nos convenga más pensar que no existen y ya está. No pararnos a investigar. Claro. Y la última pregunta es pues un poquillo sencilla. Y es que como yo te sigo en Instagram. Vi una imagen que publicó que era de que Dios sufría por nosotros. Por el tema del virus. Y hubo una persona que comentó. Entonces Dios es un héroe porque sufre por nosotros. Y usted le respondió. Siervo inútil. Y yo me pregunto. Es una broma que tenemos entre nosotros. Y es ¿por qué llamaste a esa persona siervo inútil? Entonces... No, no, no. Creo que hay una confusión de términos. Yo entiendo que lo que él dijo es que yo era un héroe. Yo entendí eso. Y yo contesté que yo soy un siervo inútil. Porque he hecho lo que debo hacer al sufrir por los demás. Entonces hay una confusión de sujeto y caro y predicado. Pero la explicación es esa. Ni siquiera esa persona ni a mí. Es una frase del Evangelio que nos dice el Señor. Que cuando hagamos lo que tenemos que hacer. Que pensemos que somos siervos del Señor y ya está. Y la última, últimísima pregunta es. ¿Decir que Dios es un héroe está mal hecho? No, yo creo que no está mal hecho. Pero es mucho más que eso. Lo que pasa es que el que tiene lo más, tiene lo menos. Cuando una persona es sacrificada y generosa. Pues también entendemos que está dispuesta a hacer algo por ti. Y porque va dentro del significado de sacrificado y generoso. Entonces Dios tiene todas las características. Y puedes decirle que es un héroe por morir por nosotros en la cruz. O puedes decirle que es todopoderoso. Que también lo es porque creó todo. O el que tiene lo más, tiene lo menos. Bueno, y ahora sí que me ha entrado así por si puedo preguntar. ¿Qué crees que hay detrás de la muerte? Más allá de la muerte, es el juicio de Dios contigo. De si has amado, de cómo has vivido. De lo que has hecho bien y mal. Y el castigo o el premio de la vida eterna. Estar eternamente con Él o el infierno que hemos dicho. Bueno, pues ahora sí que sí. Hasta aquí la entrevista. Y bueno, ya que eres mi invitado. Me gustaría que acabases tu vida. Pues nada, no sé si tus seguidores deben ser jóvenes de tu edad, ¿no? Claro. Y os invito a, como dicen todos, a suscribiros a mi canal. Supongo que pondrás el enlace. Claro. Y también a hacer preguntas. Muchas veces las preguntas solucionan problemas. Y al solucionar los problemas, abrimos una puerta a la fe, a Dios y a los demás. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Encantado. Nos vemos. Adiós.